Ya saliéndonos un poco del tema, yo no entiendo por qué hay personas que no dejan que una mujer embarazada viva su proceso tranquila. Es decir, hay mujeres embarazadas que no es que estén ocultando su embarazo, sino que simplemente quieren cerciorarse de que su proceso en los primeros meses esté bien, o sea, que su bebé venga en perfectas condiciones para poder comunicar la noticia con mucho amor y con mucha felicidad. El hecho de que no la comuniquen antes no significa que estén ocultando un embarazo. O sea, eso me pasó a mí. Yo no quería decir que estaba embarazada al principio, puesto que quería vivir mi proceso de la mejor manera y tener la certeza absoluta de que mi bebé venía bien. Entonces yo dije, voy a comunicar esto públicamente cuando tenga por ahí tres meses, tres meses y medio, en fin. Pero a veces como que, sino que a veces es tanta la presión de la gente que, güey, pero eso no significa que porque no salga a contar públicamente es que estoy ocultando el embarazo. O sea, a mí me pasó así, ese fue mi caso. Yo cuando me sentí cómoda para decirlo, lo dije. Y no era que lo estuviera ocultando. Yo no salía de ejercicio, sino no me preguntaban ya. ¿Ya? Hasta que lo dije cuando ya sabía que mi bebé venía en perfectas condiciones, que estábamos los dos bien de salud, que ya habíamos pasado esos tres primeros meses que son los más riesgosos y demás. Pero, o sea, últimamente hay un baby boom impresionante y me parece genial como que esta generación, mucha de esta generación ya está empezando a crear su familia, a construir su familia. Qué bonito. ¿Qué piensan? ¿Ustedes quieren ser padres o madres? ¿Sí o no? Aquí hablando cosas como random, si yo llego a quedar embarazada pronto o más adelante, yo no voy a salir a decirles antes de los tres meses que estoy embarazada. O sea, así todo el mundo me esté diciendo, ¡Ah, ya sé, que estás embarazada! Yo no voy a decir sí, sí o sí, no. Hasta que tenga por ahí casi cuatro meses o tres mesesitos y medio. Si eso pues llega a pasar y por eso no voy a estar ocultando mi embarazo. O sea, les voy a decir, o sea, cuando me sienta segura de decirlo públicamente, lo voy a decir. Si no, que sigan las sospechas, que sigan los rumores. Aclaro que en este momento no estoy embarazada, de hecho, Dios mío, o sea, no, 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 todavía estoy recuperándome del embarazo de Máxima. Es que la recuperación de un embarazo es como de un año o más. No se tiene que... Es que son muchos cambios, impresionante. Uno como mujer es una guerrera, definitivamente, en todo sentido. O sea, sabemos por qué Dios hizo al hombre primero, porque él quería perfeccionar su técnica para hacernos a nosotras las mujeres. O sea, damos salud, damos vida. Somos lo más toqueal.